¡Suscríbete al canal! Que está muy bien, para mí está muy, muy bien. Luego veo canales, canales más grandes de 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de suscriptores que consiguen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 4.000 suscriptores diarios. Y me hace preguntarme qué es lo que hago mal o qué es lo que ellos hacen bien para yo hacer lo mismo o para yo darme a como no hacer. Y no hay nada, o sea, no hay nada. Aparte de que son buenos, que no digo que no, aparte de que graban bien, aparte de que hacen las cosas bien, tiene una facilidad increíble porque YouTube se la da. A los YouTubers como yo lo tenemos bastante complicado porque por mucho que hagamos, la gente no tiene la posibilidad de conocernos. A no ser que recurramos a prácticas como el spam, prácticas como las miniaturas engañosas, prácticas como algún YouTuber grande te ayude. Yo de estas cosas no las tengo. Directamente no he hecho spam nunca. Ninguno de estos 1.150 suscriptores vienen aquí de spam, me lo podéis decir en comentarios. Ninguno viene por eso. No me gusta poner miniaturas engañosas ni títulos engañosos. Puedo poner alguno así que pueda dar un poquito a la intriga para motivar un poquito a entrar a los vídeos. Pero no, no suelo poner títulos engañosos porque no es mi manera de hacer. Nunca, nunca, desde que he empezado en YouTube, ningún YouTuber grande me ha ayudado en nada. En nada. Yo no tengo amigos YouTubers, no tengo nada. Yo no sé editar, yo no sé hacer nada. Yo voy aprendiendo a base de ir haciendo vídeos y a base de ir mirando guías en YouTube y todo este tipo de cosas. Cuando pregunto algo a algún YouTuber más grande, no recibo ninguna respuesta. Eso casi siempre. Entiendo que muchos de vosotros tenéis mucha gente que os habla y no podéis leer los comentarios. Pero me ha pasado, que no voy a decir el nombre, de decirle a un YouTuber grande, ponerle un tuit de... Hostia, ¿me puedes ayudar en darle un retuit a este vídeo para darme a conocer? Y ya no solo en no contestarme, que mira, que no pasa nada. Simplemente a las dos o tres horas ver que ese YouTuber ha subido un vídeo con casi el mismo contenido que el que le había pasado yo. Y hasta casi con el mismo título. O sea, es increíble como te has copiado. O sea, te has copiado de una manera muy descarada y no pasa nada. Tú vas a tener miles de visitas y yo no, porque esto es así. Es un poco frustrante el hecho de que tú intentes hacer las cosas bien y no tienes la capacidad para enseñarte a los demás. Y quería haceros una preguntilla a vosotros, que sois los que me veis. Estos de 100 a 200 visitas que tengo cada vídeo, me gustaría que me dijerais en los comentarios de este vídeo de qué manera me habéis conocido y por qué os habéis suscrito a mi canal. Me gustaría saberlo por así yo mejorar las cosas, intentar saber qué es lo que va mejor en mi canal para seguir haciéndolo y no equivocarme. También me gustaría que me dijierais qué es lo que os gusta, qué es lo que no os gusta de lo que hago. Ahora estoy empezando a poner muchos vídeos, muchas intros antes de los vídeos, así de humor. Ya sé que no tiene nada que ver con Call of Duty, ya sé que no tiene nada que ver con los juegos. Siempre alguna relación tienen, pero no tienen nada que ver con los juegos. Pero yo creo que para ver mis vídeos está bien ver algo de humor al principio, para cogerte el vídeo ya con otra cara y así riéndote. Yo creo que coges el vídeo de otra manera y creo que puede estar bien. Pero bueno, me podéis poner si os parece bien, si os parece mal, si os parece bien que ponga música en los vídeos, que a mí me gusta verlos así, con música, porque se hacen más frenéticos. No sé, son cosas que a mí me gustan hacer, pero quiero saber si me estoy equivocando, si a vosotros os gustan, si no, qué creéis que puedo mejorar, qué creéis que puedo hacer, que pueda irme bien, no sé. Me gustaría que me ayudárais un poquillo en este tema, sobre todo en eso, en saber de dónde me habéis conocido y por qué os habéis suscrito, eso me gustaría saberlo. Bueno, ya os lo he dicho por qué, para intentar mejorar un poquillo. Eso no quita que yo no esté contento con los suscriptores que tengo. Tengo 1150 y la verdad es que estoy muy contento. Estoy muy contento, no sé si lo he dicho antes, pero estoy muy contento de ello. Y creo que está muy bien, está muy bien. Llevo 6 meses en YouTube, 6, 7 meses y creo que es una cifra bastante buena. Pero claro, luego veo canales grandes que veo que dicen que en un día ganan 2.000, 3.000, 4.000 y eso es lo que a mí me hace frustrarme un poquito y decir, hostia, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Porque no entiendo, no entiendo cómo pueden crecer tanto diariamente. O sea, es que la diferencia es muy bestia. O sea, es de 1.000 en 6 meses a 1.000 en un día. Es exagerado, es exagerado. Y esto yo creo que la respuesta la tiene YouTube. YouTube con sus facilidades y lo complicado que es subir ahora en estos tiempos. Yo no hago esto por dinero. Yo tengo mi trabajo. Aquí la gente que se dedica a esto y se gana la vida con esto es gente tocada con una varita. Es gente que le ha tocado la lotería. Le ha tocado la lotería con esto. Es muy difícil que te pase. O sea, se suben millones de vídeos diarios y solo pocos, pocos de ellos son capaces de vivir de ello. Yo no hago esto por dinero, lo hago por entretenimiento. De hecho, no cobro casi nada. O sea, y me diréis, ¿por qué entonces monetizas los vídeos? ¿Por qué pones anuncios? Pues tiene una respuesta muy sencilla. Yo tengo una Network, que es la que me paga un euro, ya os lo digo, ¿eh? Un euro, dos euros mensuales. Yo lo tengo simplemente por el hecho de que me proporcionan música sin copyright. O sea, yo mis vídeos me gusta poner música y tenía muchísimos problemas para la música, para poner música sin tener problemas. Y desde que tengo esta Network me proporcionan música, así que simplemente la tengo por eso. Nada más. Un euro, dos euros al mes, ya me diréis que es una miseria. La webcam con la que estoy grabando vale 80, la silla me ha costado 200, el micrófono 90, los auriculares 250. O sea, si tengo que sumar todo lo que me he gastado en el canal, me van a pasar muchísimos años para yo poder amortizar eso. O sea, que esto no lo hago por dinero, que quede clarísimo. Y nada, esto lo voy a seguir haciendo, me gusta mucho lo que hago, es muy entretenido, me entretiene. Es algo, bueno, que he empezado hace poco y es un entretenimiento guay, un hobby que lo voy a seguir haciendo hasta que me canse. Bueno, me diréis, ¿por qué pones el vídeo en blanco y negro, bisal? Bueno, es para darle un poquito de dramatismo al tema, no estoy aquí triste ni nada de eso. Simplemente era una pequeña reflexión que tenía y quería comentaros a vosotros, pero así le doy un poquito de salsilla al temilla. Y nada, sobre todo darle al like, que es muy importante para mí, los likes. ¿Para qué los likes? Los likes siempre sirven para que en la plataforma de YouTube tener más oportunidades de salir en la búsqueda. Y yo creo que los likes, los comentarios, es de puta madre, o sea, cuantos más tengas, mejor. Ahora está muy bien lo de dedicar los vídeos que he hecho hace poco porque os motiva mucho a comentar y así me va muy bien para tener más comentarios y que mis vídeos tengan más posibilidades. Y nada, simplemente era eso. Es una pequeña reflexión que hace tiempo que me ronda y me gustaría que me pusierais en los comentarios qué pensáis de todo esto. Y sobre todo, decirme de dónde habéis sacado mi canal, cómo me habéis conocido y por qué os habéis suscrito. Me gustaría que me lo pusierais. Y nada, si os ha gustado, darle al like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.